hola qué tal bueno acá me llegó un equipo para eliminar lo que es la cuenta de google se olvidó el cliente bueno vamos a utilizar este programita para el modelo este es el platín y un 4.0 del celular es que skype para entrar ahí van a encontrar este este archivo extraer una vez que lo extrae tienen aquí lo que es el lo que es el adb y acá tiene una guía para deshabilitar lo que es el control el controladores no firmados el driver para que puedan instalar este de aquí si no les deja instalar les voy a dejar igual en la parte de abajo un vídeo de cómo deshabilitar luego de ahí van a encontrar este archivito van a hacer clic derecho extraer y una vez que terminen de instalar esto van a entrar ahí y acá van a abrir con doble clic y acá van a seleccionar a la segunda opción con el teclado 2 aplastando enter y ahí tienen que conectar el equipo el equipo se tienen que conectar este presionando volumen menos y el botón power cuando prende soltamos el botón power y seguimos presionando el volumen menos hasta que entre a modo recovery de ahí seleccionamos el bootloader luego de ahí entramos a fastboot listo comenzamos con el tutorial bueno acá tenemos el equipo vamos a entrar modo recovery presionando volumen menos y el botón power una vez que prenda vamos a soltar el botón power y seguimos presionando el volumen menos hasta que entre a esta opción bajamos con volumen menos donde dice bootloader vamos a seleccionar con botón power y entraría a este modo de acá fastboot ya una vez que entre ahí vamos a entrar a la pc a buscar el archivo que hemos descargado para poder hacer su respectivo frp acá estamos buscando acá lo tengo y acá van a entrar ahí van a extraer y ahí les va a quedar la carpeta entran ahí instalan lo que es el adb acá aplastamos la letra y enter después otra vez la y enter y ahí va a empezar a instalarse recuerden si en esta parte este les sale algún error tienen que deshabilitar el controladores no firmados acá otra vez y vamos a nos va a lanzar esta parte vamos a dar siguiente y instalar listo luego de ahí vamos a entrar ahí a la carpetita vamos a abrir el programita doble clic y acá vamos a presionar con el número 2 enter y acá vamos a conectar el equipo tal como está una vez que conectemos nos va a mandar esta notificación acá está ok va a reiniciarse el equipo y eso sería todo y ahora vamos a terminar de configurar acá se está reiniciando hay que esperar un rato y acá van a dar siguiente está un poquito mal el táctil por eso no me obedece no van a dar ustedes siguiente le damos siguiente otra vez hasta que nos obedezca ustedes les va a obedecer normal acá damos omitir omitir de todos modos acá siguiente acá vamos a deshabilitar vamos a dar omitir omitir de todos modos siguiente aceptar todo siguiente hasta que llegue a la pantalla ok y acá vamos a dar permitir todo permitir permitir y acá vamos a ver la ya lo hemos borrado lo que es la cuenta así de esta manera tan fácil listo amigos acá tienen el modelito eso sería todo amigos si les ha servido regálame un like y compartan y suscríbanse para más contenidos y y y y y